Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos frente al centro de votaciones más grande de Colombia, Corferias, a donde acudirán gran parte de los 24 millones de colombianos que este domingo están habilitados para ir a las urnas, con la esperanza de que su voto ayude a elegir a un nuevo presidente capaz de cambiar la realidad de este país, en donde cada día mueren 70 personas víctimas de la violencia. Las promesas de mano dura contra la violencia han puesto a la cabeza de las encuestas al candidato disidente liberal, Álvaro Uribe Vélez, en Bogotá, Colombia y con la cámara de Edison Eugenio, Yané Inostrosa, 24 horas.